¡Canta blanco y rosa esta canción de corazón, que poco a poco llegaremos al mundial, una vez más! ¡Canta blanco y rosa esta canción de corazón, que poco a poco llegaremos al mundial, una vez más! ¡Canta blanco y rosa esta canción de corazón, que poco a poco llegaremos al mundial, una vez más! ¡Canta blanco y rosa esta canción de corazón, que poco a poco llegaremos al mundial, una vez más! ¡Canta blanco y rosa esta canción de corazón, que poco a poco llegaremos al mundial, una vez más! ¡Canta blanco y rosa esta canción, que poco a poco llegaremos al mundial! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!